Primero hacer hincapié, el asfalto es una mejora realmente grande que vamos a tener aquí dentro de esta calle. Muchas veces hemos escuchado atrás del cementerio, no vive nadie, cierto es, es el cementerio, pero atrás del cementerio estamos bastantes familias que a diario hacemos uso de esta vía y que obviamente con el tema del asfalto, pues ya nuestros niños no van a tener que salir con sus zapatos llenos de lodo hacia las instituciones educativas, entonces no solamente somos las familias que estamos detrás del cementerio, sino también pues un beneficio para todos estos otros sectores. Pero también hay una situación en la cual nos gustaría hacer énfasis, que es el tema del puente de Bellavista, que tenemos justamente acá, necesita un mantenimiento urgente, pero ya es bastante tiempo que no se le ha dado mantenimiento, entonces valga la oportunidad. Otra situación también, hablando de puentes, es el puente de la calle Sandes, es una preocupación bastante fuerte, ya no podríamos decir que es una situación emergente, porque emergente era cuando habían transcurrido pocos meses de la caída de este puente, es una situación de carácter latente. En ese sentido, pues entiendo yo que la competencia es a nivel urbana y que la prefectura de pronto podría darnos una mano allí. Otra situación también, tuvimos una pequeña reunión con frentistas y moradores de aquí del sector, que están un poquito preocupados en la modalidad de ejecución de la obra como tal, sobre todo en el ámbito de las veredas, la mayoría desea hacerlo de manera directa. Otra situación más es el tema también de solicitar que nos informen cuándo iniciará la obra, cómo será la modalidad en sí de la ejecución, entendemos que lo van a hacer en conjunto con la prefectura, pero sí nos ha faltado un poquito de información para saber cómo mismo se va a ejecutar. El agradecimiento porque esta obra que vamos a tener aquí realmente es voluntad política, porque en el caso de que no fuera así, se hubiese destinado estos recursos a cualquier otro sector. Y nosotros comprendemos que en esta vida nada es gratis. En ese sentido, sea una especial consideración, tenemos entendido que habrá la contribución, pero queremos pedir encarecidamente que se considere todos los descuentos para las personas de la tercera edad, que obviamente la ley lo exige, pero que valga la oportunidad para públicamente hacerles la solicitud.